Muy bueno, la verdad que ha sido un año muy positivo para nosotros, sí, en todos los aspectos. Sobre todo al apoyo que estamos haciendo al Golf Base, desde la liga femenina de Golf Park de niñas pequeñas, importantísimas las niñas para nosotros, como las concentraciones tanto de Alevines y Benjamines, como las infantiles y cadetes. El apoyo a los pequeños es lo más importante ahora mismo. También hemos tenido nuestro circuito de hándicap no nacional y el año que viene lo vamos a implementar. Habrá nuevas sorpresas para los torneos de los niños pequeños, sobre todo que disfruten y se lo pasen bien en los campos de golf cuando empiezan ellos. Pues sí, la verdad que sí. Como decías, el Golf en los colegios está haciendo ahí Bárbara Serrano un magnífico trabajo y luego ya, pues lo que es la iniciación, por decir, en el Golf de alta competición, pues tenemos el programa CETEMA, que ahora tenemos tres niñas, tres niños. Llevamos ya bastantes años y con resultados muy, muy positivos. Tenemos niños ya y niñas estudiando en Estados Unidos de otras promociones y la verdad que compaginar los estudios con la competición y el entrenamiento diario, en todos los aspectos físico, nutricional, psicológico y técnico, está dando frutos muy positivos. Pues la más importante es el muy tradicional torneo de Navidad, siempre aquí en la Moraleja 2. Juegan los primeros de ranking de todas las categorías, desde Alevín, Infantil, Cadete y Sub-18, niños, niñas, noventa y pico niños. Y para nosotros es el torneo del año, el que cierra la temporada, el que da paso para la siguiente y ver los que han triunfado, por decir, en esta temporada. ¡Suscríbete al canal!